¡Buenos, gotecillas! ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal estáis? Aquí Apixelados, chicos, estamos aquí en Última de Chicken Horse. Antes de nada, chicos, reventad el botón de like, a ver si llegáis. ¡Oh! 15.000 likes para más videitos épicos y estoy aquí de vuelta con ProDigi, con Apixelados, que soy yo, el puto amo. Apixelados, con Dagari, con Minegill. ¿Qué pasa, chavales? ¡Hola, amigo! Estoy un poco rojo, o sea, tengo camiseta roja, pero estoy rojo. En fin, no importa, ¿podéis llegar o no, chavales? Sí, llegamos. Casi. Mine me da a mí que no. Escuchadme, solo voy a decir una cosa, ¿vale? El que pierda se va a tener que quitar el banner. ¿Por qué? No sé, porque me apetece. ¡No! ¡Esto soy yo fijo, tío! Vale, vale, vale. No va a salir en este vídeo, pero en el siguiente vídeo que grabemos, el que pierda se tendrá que poner mi banner, al menos así hago un poquito de spam. ¡Oh, my God! Es buena idea, ¿no? Mucho de lo que se gana, güey. Demasiada buena idea. Así que, Mine, ves practicando un poquito en esta partida, te lo recuerdo. ¡Corre! ¡Oh, hostia! ¡No! ¡No, tío, es que... ¡Oh! ¡Hola! ¡Quizás ha salvado! ¡Puta, Mine! ¡Ostras, Mine! ¡Qué dices, tío! ¡Mine, tienes un poquito de suerte y tú, Prodiger, es un poco paquete, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me ha quitado la ardilla! ¡Con la ardilla sería mejor! ¡Ah, claro! Esa es la típica excusa de perdedor. No, pero... No seré yo, Pro, y no lo sabía. ¡Ah! No creo, ¿eh? Tampoco... Dedícate al Clash Royale, que eso sí se te da bien. El ultimate no... No te vas a ganar la vida con el ultimate, ¿eh? Vale, vale. Siento decírtelo. ¡Ah! Bueno, Ida... ¡Ah, qué bien! Yo tampoco, ¿eh, Api? ¡Yo! ¡No! ¡Uh, sí, 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 sí! ¡Casi muero, cabrón! Vale, vale, vale. Pero bueno... ¡Venga, Prodi, tú puedes! ¡Vamos! No sé quién... No sé quién ha puesto esa ballesta ahí, ¿vale? Pero no es muy inteligente. ¡Vaya fail! ¡Qué dices! ¡Lo había puesto yo! ¡Soy subnormal, tío! Bueno, eso también lo sabíamos, amigo. ¡Soy tonto, tío! ¡Eh, a ver! ¿Cómo lo llevamos, chavales? ¿Cómo creéis que va a acabar esta partida, eh? ¡Morir, yo creo que va a acabar esta partida! ¡Eh, sí, sí! A ver, mire, no puedes poner un portal dentro de... ¡Ya, vale, vale! ¡Me he dado cuenta tarde! No, ya he visto que te has dado cuenta. ¡Hostia, que me mato! De momento, Prodi va ganando. ¡No! ¡Uh! ¡Juego, me salgo de cosas! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero, pero ¿por qué? Que mala suerte que tengo. Escucha que en dos minutos y ya vamos a ganar una partida. Somos veloces, tío. Que son muy pros. Somos eyaculador precoces, amigos. taiaculador precoces. O lo cual es que soy muy manca. También puede ser. Yo creo que más bien es eso, eh. Vale, Prodi. Vale, corre. Prodi, ¿cuántos puntos tienes, amigo? Más que mine, de momento. ¡Hombre, tampoco es que sea eso! ¡Muy difícil! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Es que me da miedo! ¡Hostia, como llego! No, 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 no Ah, vale, vale, uh, qué susto Venga, tú puedes No puedes, Proviso, no puedes Vamos Bien, bien, bien Escúchame, de momento va ganando O sea, va perdiendo Mine, vale Mine, soy yo, soy yo Lo que pasa es que no importa Porque en este vídeo no va a pasar eso Pero en el siguiente vídeo, chavales Porque estamos grabando un montón de vídeos Porque yo tengo un evento el sábado, viernes, sábado y domingo Vale, pero no os preocupéis Porque tendréis los vídeos de siempre Tendréis los vídeos de siempre, chicos Esto es, estoy preparando vídeos Me vais a ver con la misma camiseta En los tres vídeos de Ultimate Y... No se ducha Vete a la verga, gilipollas Guarros Eh, que me muera Eh Oh, no Ni que fuese Dagar, tío Oh, y llego Eh, pues yo Había caído bien sin querer Y me he suicidado Dicen, dicen las malas lenguas Dicen las malas lenguas Que Dagar huele a mierda Hostia Pues, pues sabes que Que es verdad Que puto malo de mierda, tío Vale Vamos, chavales, ahora así A ir a granja Vale, más que nada Porque somos animales Y tenemos que ir a granja Y Dagar, como huele mal Pues lo llevamos a su sitio A su habitación Bien Natural, ¿no? Oye, aquí no está el cerdo, tío O no sé Algo así No, es verdad Podría haber un cerdo Está la cerda de tu madre No, no está Prodí se ha descojonado Prodí se ha descojonado Prodí de los cojones A ver donde pongo esta mierda Mira, a lo tetris Lo encajo Wow, qué fácil Oye, qué he hecho aquí, aquí No sé, pero casi Pero casi palmas, tío No sé qué es No sé qué es Es que me ra... Tú No, 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 no Tío No, 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 no Esto ya es gracioso ya Esto ya es trágico Vale Tío, que se cae por el agujero Entre los pinchos, tío Capaz que eras No, 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 no soy tan malo, tío Eh, perdona Eso que acabamos de ver Ha demostrado científicamente Demostrado que sí eres malo, amigo Bueno, pero se me quiere Se me coge cariño Bueno A ver Ahí, ahí, ahí ¿A los cerdos se les coge cariño? Sí Entonces sí, amigo Bien Esto es demasiado fácil de momento, eh, chicos Si me lo estoy pasando yo Con eso lo digo todo Uf, por eso mismo O sea, el indicador de si es fácil o es Fácil es mine Es decir, si muere es fácil Si muere también es que es fácil Más que nada porque muere siempre, ¿sabes? ¿Qué habéis hecho ahí? Ponlo, dagar, ponlo, ya, a ver Ahí Una atrapa, mortal No puedo ponerlo yo Eres una mierda, tío Vaya, hombre Vale, ahora Oye, pero si Ah, pues no funciona Yo quería que Vaya mierda, tío Tío, eres una mierda ¿Cómo va a moverse eso, tío? Yo que sea Porque somos tan cross A ver Tu definición de prom Asignada a ti No creo que sea una buena definición, eh No encaja demasiado Pero bueno, déjame hacer mis ilusiones, ¿vale? Me habéis quitado todo, hijos de puta Vale, pues voy a poner esto aquí Ala, ya está, amigos Muy buena, miren Ya se ha complicado Ya se ha complicado ¡Vamos! 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 ¡Hostia, aquí lo han hecho! ¡Woohoo! ¿Qué dices? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo no lo vamos a haber hecho? Si es muy fácil, tío ¡Hala! Bueno... Bueno... ¡Hala, si nada a Prodi! ¡Qué no me ha dado! ¡Hala, Prodi! ¡Pero de favor! Y esos hacks ¡Tramposo de mierda, culero! ¡Qué dices! ¡Eres un sinche hacker, tío! Soy minimanca, tío Eres mine manca, mine rad, mine lo que tu quieras Mine todo, yo lo tengo todo Mine todo, lo tienes de todo pero a la vez lo de bueno no lo tienes eh Madre mía gracias Te ha pillado eh Mira que fácil tío Oye Dagar no te sientes muy pro con estos dos tío Si la verdad que si Pero si yo también, si yo me lo estoy pasando que decís Y bueno ahora veremos Yo también me lo paso eh Mira mira como lo vemos amigo Madre mía tío Tú te lo pasas bien pro lo que es el mapa no eh No el mapa no, el mapa no Pues tenemos más puntos cabrón A ver Brody hermano, relájate vale hermano Ey yo Yo quiero un pintillo Vale que luego vas llamando a tu amigo John y le pides rabo eh Oh my god La verdad de Brody Pero si se vio en el canal ya Ah vale Me ha pinchado en la nuca A mi del culo tío porque Joder Hemos muerto todos Así es muy triste Eso significa que esta bien hecho el mapa amigo Eso significa que Es que somos malos amigos Que yo no me lo paso tampoco Joder Eso ya lo sabíamos Jajaja Vale De momento esto se está complicando amigo Dios es que os habéis pasado tres pueblos aquí eh Vale Ahí va que dices No me había fijado en la flecha tío soy ingeniero Joder es que caen flechas de todos lados No Mira donde me he pinchado tío Ah Api se salva Api se salva No me lo creo tío Jajaja Como he hecho eso A ver yo te lo explico no muriendo a diferencia de ti Jajaja Es que no muy complicado Dime compañero ¿Te acuerdas que ayer me quedé casi sin batería mientras grababa? Si Pues ahí me quedo sin espacio en la tarjeta amigo Ah que bien Que bien Pero no importa vamos a darle caña compañeros Porque tenemos que acabar esta wea antes de que se acabe la memoria Y no creo que salga Corre 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 Oh shit Oh shit Oh shit mierda muero No me pone tensa No Ademas muerto todos Jajaja No No El caballo esta agachado ahi No el caballo esta muerto No No Se mueve Eh que le ha dado tío Que no me ha dado tío Tío Si por que no le ponen pelos de gato en la boca tío WTF Pero que le haces al gato Api Le he hecho un beso negro amigo Oh Pero si tu gato es blanco Por eso mismo Que rico A tomar por saco la flecha A tomar por saco la flecha Vamos a ir de aquí Corran Vamos Vamos Hola como lo ha hecho Vamos Soy jaqueriño 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 Ay Ve he llegado Y me vuelvo a meter aquí dentro Hasta luego amigo Hasta luego amigo Un placer Vale Adiós Adiós Tío yo no lo veo eh Osea estoy cayéndome todo el rato un buque Ostia mine que bien vas Mine vas a tope eh ¿Has visto? Soy super pro Bueno A ver Quítalo de pro Entonces te permite que seas super Eres un supermercado Ah Que rico Me gusta Corre Vale que me lo consigo No 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 Vale 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 Claro que lo había dado No 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 Esa mine Esa mine Buen día amigo Pues si me te interesa el dinero si no cobro nada cabrón Normal con ese canal de mierda Joder la puta No, no Te quiero amigo No puedo subir en serio Estoy dentro de la casita No puedo salir de esta huella cósmica Hola Hola Puto api Yo estoy super Eh pero que no puedo comer Si a la mierda Y yo aquí Que ya he muerto hijo de tu puta madre Uy que perita Casi chicos he perdido Ha ganado Dagar espero chicos que os haya gustado Muchisimo que voy a cortar super rápido porque le quedan Dos minutos de grabación a esta huella cósmica Asi que nos vemos chicos en siguientes videos Recordad que hoy hay 4 videos Adios